de las cámaras de seguridad de un vehículo oscuro, un vehículo negro, fuera de control, que termina destruyendo este vehículo mototaxi. De hecho, Alicia, como vemos en las imágenes y le contamos a todo el Perú, una familia sí ha visto perdida su herramienta de trabajo y tiene también nuestra compañera Leslie Rosas todos los detalles de esta información. Contigo, Leslie, buenos días. Buenos días, Fátima, buenos días, Alicia. Así es, la imprudencia de un conductor en aparente estado de ebriedad ha dejado sin el sustento de una familia, sin esta herramienta de trabajo que es en la mototaxi, en donde era el trabajo diario que salía para la alimentación de una familia con tres niños menores de edad de ocho años, de dos añitos, que ahora pues se quedan al intemperie respecto a su alimentación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Esto ha sido ayer, a plena luz del día, 1 y 40 de la tarde, mientras muchos de nosotros estábamos pues almorzando en nuestras casas, este conductor totalmente fuera de control, lo vemos en las cámaras de seguridad también, pues llega desde la avenida Revolución acá en Villa El Salvador, da la vuelta hacia esta avenida en la que nos encontramos, que es la avenida Primero de Mayo, y pierde el control a toda velocidad, pues embiste a una motocicleta como la que vemos en este momento estacionado. No solo el embiste hace que esta motocicleta pues salga volando, choca contra esta camioneta que también vemos ya en imágenes que continúa en el lugar totalmente golpeada, y pues termina impactando también incluso contra pues viviendas del lugar y contra un medidor que ha dejado sin luz a varias familias en esta parte de Villa El Salvador. Me encuentro, Alicia Fátima, en estos momentos con la señora Elizabeth, principal afectada de pues la imprudencia de este conductor, este mal conductor, que ahora pues los deja en una situación bastante vulnerable. Buenos días, señora Elizabeth, cuéntenos, ¿cómo es que usted se da cuenta y cómo es que su niña, una menor de edad, se salva de morir en este accidente? Bueno, buenos días con todos. La verdad que ha sido un día horrible para todos nosotros porque dos minutos antes mi hija se bajó del mototaxi porque iba a almorzar ella con su papá. Se va tras su papá a la mente y yo le dije a mi esposo, quédate, cómete dos cucharadas más, y gracias a esas dos cucharadas que se quedó él en casa, fue que él no estuvo dentro de la moto porque esto hubiese sido fatal. Como yo le estaba comentando, él acaba de enterrar a su padre hace unos días nada más. Nosotros vimos de acá parados un poquito más atrás como la moto ha volado en nuestra cara y el carro se metió pero a una velocidad como usted lo viste en el video, señorita. El impacto y el sonido ha sido fuerte, fuerte, fuerte. La moto totalmente partida, la parte del motor toda movida, destruida, no tiene parabrisas, toda la pila, toda la fibra. Es una moto original porque está alquilada. La señora, gracias a Dios hemos tenido el respaldo de la dueña de la moto. Lo único que queremos es una solución. Ayer hemos sentido total indiferencia de parte de los policías que sí vinieron acá a investigar, ¿no? Pero no llamaron a peritos para investigar la velocidad en la que ha venido el auto, o sea, nada. Justamente eso, señorita, usted nos decía, incluso le estaban diciendo que usted tenía que traer una grúa para que puedan mover la moto, en la mototaxi. Exactamente, o sea, si nosotros nos hemos quedado en nada, somos los afectados, las víctimas, ¿de dónde vamos a sacar una grúa que nos cobra más de 200 soles? ¿De dónde, señorita, dígame? Eso ha sido nuestra molestia, nuestra cólera ayer que discutíamos con los efectivos policiales porque no tenemos, obviamente, los medios, no sé, ahorita nos hemos quedado en nada. Señor Elizabeth, usted exactamente son las víctimas y la señora Elizabeth nos contaba que, claro, estas personas imprudentes, el conductor, descendieron del vehículo porque los propios vecinos no los dejaron ir, darse a la fuga, ¿verdad? Evidentemente estaban en total estado de ebriedad. Eso es muy evidente con los videos que tenemos, con las palabras de los señores y todo. Lo único que decían, yo voy a pagar todo, yo voy a pagar todo, porque estaban completamente mareados. Esto hubiese sido fatal. Uno, porque mi hijo hubiese estado en el mototaxi. Otro, porque al costado aquí hay una casa que alquila, hay muchos niños que salen y donde ha pasado, donde ha venido la señora, también es una casa donde se ha empotrado el carro. Ha sido en la puerta, en la puerta donde ha parado el carro. Imagínese lo fatal que hubiese sido eso. Claro, dentro de la vereda. También la señora Elizabeth, Alicia. Dentro de la... Así es, así es, Alicia Fátima. Y la señora también nos cuenta, la señora Elizabeth, que su mamá vende también generalmente aquí, ¿verdad? Cuéntenos un poquito, ella, ¿qué suele hacer? Bueno, mi mamá vende productos, ¿no? Papas, cebolla, zanahoria, todo ese tipo de cosas. Saca ahí a su toldito pequeño, saca sus mesitas, sus cosas y vende acá. Por eso yo le digo, la magnitud del accidente ha sido fatal. Para nosotros ha sido un susto grande, gracias a Dios. No ha habido algo que más una vida que velar o que estar así, pero de todas maneras el susto, bueno, como dijeron ayer los familiares, ¿no? El daño psicológico no te lo voy a poder reparar. Claro, qué fácil es decir para ellos, no te lo voy a poder reparar. ¿Por qué? Porque ellos no han sido los afectados, nosotros sí, porque si nosotros quizás ahorita estuviésemos velando a uno de nuestros hijos. Y eso es nuestro dolor. Ahorita, Alicia, Fátima, las escuchamos. Muchas gracias, Leslie, porque de verdad la imagen es bastante potente de cómo el conductor de esta camioneta estaba totalmente fuera de control. Se va hacia la izquierda, luego por virar hacia la derecha, termina impactando con la mototaxi, con una camioneta estacionada y termina, miren ustedes al detalle, termina en la vereda con dos, tres personas que pasaban por allí. No, que ven esta situación, que al escuchar el estruendo del golpe con el mototaxi comienzan a caminar hacia la pared y se salvan de milagro de lo que ha podido ser una tragedia realmente con la propia familia de la señora Elizabeth. Hay dos consultas que me gustaría hacerle y la primera es sobre el chofer está detenido, cuántas personas iban a bordo de este vehículo. Ya tenemos también algunas imágenes de los segundos después de este accidente. ¿Qué decían ellos? ¿Cuántas personas iban a bordo del vehículo y qué ha pasado con ellos? ¿Siguen detenidos? ¿No? Se les hizo el examen del dosaje tílico, se confirmó el estado de ebriedad. Y segundo, ¿qué tan importante era esta mototaxi para ustedes? ¿Tienen que pagar por ella? Porque tengo entendido que la alquilaban para poder trabajarla. Bueno, señorita, buenos días. Iban dos personas a bordo del auto. Los policías lo que nos indicaron es que se iban a llevar detenidos solamente al conductor, que estaba en total estado de ebriedad. Para eso que quede claro, por favor, porque tenemos video de todo ese suceso, de todo lo que ha pasado. Y bueno, la mototaxi para nosotros es muy importante, señorita. Yo tengo tres menores de edad. Tres menores. Yo trabajo, no gano mucho, pero mi esposo ahorita es el sustento en realidad de la casa. Por eso ha sido el esfuerzo de poder hablar con la señora para que nos pueda alquilar el vehículo, ¿no? Gracias a Dios tenemos el respaldo de la señora, pero de todas maneras tampoco vamos a darle la espalda. Ahorita, ¿cómo quedamos? Ya él tiene que buscar una solución. Pero lo de día a día, lo que se pierde día a día, ¿quién nos va a dar eso? Nosotros también pagamos cuentas, señorita. Tenemos tres menores, pagamos servicios. ¿Quién nos va a ayudar con todo eso, señorita? Lo único que queremos es que se hagan responsables las personas imprudentes, sin escrupulosa, que no les ha importado nada, manejaron borracho, hicieron tanto daño el día de ayer. Señora Elizabeth, Leslie, por favor, me gustaría insistir sobre la situación legal de estas personas, de los responsables del accidente. ¿Están detenidos todavía? ¿Están detenidos? Bueno, sí, tenemos entendido que el conductor sí está detenido, es el momento, ¿no? Sí, ¿y cuántas horas ya pasaron? Porque entonces, si se superan las 48 horas, puede que ellos terminan siendo liberados, no suman ninguna responsabilidad. Eso es lo que nos preocupa también, si ya Fiscalía asumió... Bueno, ayer se fueron detenidos ellos a la media hora del accidente que ocurrió, se los llevaron detenidos hasta el momento, ya desde las dos y media de la tarde están detenidos el señor, el conductor, nada más está detenido. ¿Y hasta esta hora no se ha hecho efectivo ninguna suerte de indemnización, ningún reconocimiento de los daños y perjuicios? Bueno, ayer se acercó un familiar del señor y lo único que nos dijo es que no se preocupen, que nosotros vamos a buscar una solución, porque son vecinos de la zona, que vamos a buscar una solución y lleguemos a bien. O sea, no se trata de eso, simplemente la familia vino... No sé si se dan de su reunión familiar, vinieron un poco a la defensiva, que sí, que tanto problema hace, que ya, que el daño es psicológico, pero si hubiese estado mi esposo, si hubiera estado mi hija, a ver, ¿qué hubiese pasado, señorita? Ahí sí, yo que ellos hubiesen estado perfil bajo, estábamos dolidos, estábamos mal, porque esto hubiese sido peor. Ojalá que cumpla con su palabra, como dice el señor, que cumpla, porque nos ha hablado el suegro, que cumpla con su palabra y simplemente se hagan responsables de todos los daños que han ocasionado. La moto está partida, señorita, está partida. ¿Cuándo la van a poder reparar? Esa fibra ya no sirve, está partida en dos, no es que la van a planchar, no, ya no tiene solución esa fibra. Toda la pila de abajo de la moto está movida, todo está... Dios mío, yo no sé qué hubiese pasado, y es lo único que pido a todos esos imprudentes, a ese señor imprudente, que se haga responsable de lo que ha sucedido el día de ayer. Es lo único que puedo pedir, por favor. Elizabeth, bueno, y esperemos que realmente sea justo y sobre todo responsable con lo que ha prometido, ¿no es cierto? Que es cubrir los daños, pero tiene que cubrir desde hoy, porque con ese moto que trabajaba tu esposo, pues cumplían de alguna manera con los gastos diarios y para hoy ya no tienen que trabajar, así que esperemos que realmente haya aquí una sanción. Ese hombre, ese conductor va a salir en libertad en cualquier momento porque son daños materiales, no ha afectado a ninguna persona y es muy probable que recupere su libertad muy pronto, pero debe haber una respuesta, un compromiso con esta familia afectada. Así es, Alicia. Toda nuestra solidaridad con usted, señora Elizabeth, y con su familia. Tenemos que ir concluyendo este enlace. Gracias también, Leslie, por la comunicación. Y vamos a cambiar radicalmente este tema. Son las 7.12.